Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, sean todos y todas a esta su casita. Este es su canal, yo soy Karen, si es primera vez que me estás viendo. Yo hago videos de decoración, hago DIYs y hago vlogs, hago videos, hago un poquito de todo. Chicas y chicos, gracias por estar conmigo, un nuevo año. Gracias a todas por el apoyo que me dan cada que subo un video nuevo, se los agradezco. Y deseo de todo corazón que Dios me les multiplique en salud, en amor, en trabajo, en paz, todo lo bueno que me desean y todo el cariño que me dan. El día de hoy les traigo una colaboración con la compañía de Joins. Es la primera vez que yo voy a colaborar con ellos. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y cada mañana tenemos una nueva oportunidad para sonreír, para ser felices y para seguir viviendo. Bueno, yo escogí nueve piezas de ropa. Yo siempre les he dicho, la ropa de mis video haul es ropa que yo realmente voy a utilizar. Por ejemplo, esta que yo traigo puesta. Díganme que no está bonita. Aunque ustedes siempre dicen, no, es la percha. Y en realidad eso es cierto, no importa el precio de la ropa, es como usted la sepa llevar. Y bueno, ya sin mucho dicen por allá, wiri wiri, en mi país, sin nada más que decir que comience el video del día de hoy. Y una de las primeras piezas que yo les voy a mostrar el día de hoy es este suetercito que yo traigo. Súper económico. Me encanta lo cómodo que es, muchachas. Me encanta el diseño que tiene. Me gusta también que no es tan grueso, pero tampoco es tan delgado. Debo decirles que tampoco es como que pica en la piel. Hay algunos suéteres en este material que de repente son un poco incómodos, como que molestan, como que uno siente que da comezón, como que pica. Este está súper cómodo. Me encanta el detalle también que tiene aquí en el cuello. Vean que está súper, pero súper bonito. El es corto, no es tan largo. Yo soy amante, ustedes saben, de los suéteres o de las blusas que me tapan un poquito hasta abajo. Pero este a mí realmente me encantó, muchachas. Desde que yo lo vi en la página dije yo, este tiene que ser mío, sí o sí. Aquí les voy a poner una foto para que vean qué bonito que se ve en la modelo. Y a mí pues también no me queda nada, pero nada mal. Y la siguiente pieza que yo les voy a mostrar es una de las piezas favoritas mías. Las que me quieren y las que me siguen saben que yo soy amante a los blazers, muchachas. Yo me siento tan bella cuando me pongo un pantalón jean, una camisita por dentro y un blazer. Yo me meto hasta en la casa de Donald Trump así porque yo me siento bella. Me encanta. A mí me gusta combinarlos con short también. Miren, este es una talla medium. La blusita esta que yo tengo puesta también es una talla medium. Lo que me gusta de este blazer es este diseño que tiene en la parte de aquí de la manga. Él es sencillo, es negro, es algo básico. Pero esto de aquí lo hace lucir súper mega elegante. Véanlo ahí. Eso sí, muchachas. Debo decirles que la tela no se extiende, no estira decimos nosotros, no se expande como ustedes le quieran llamar. Pero según lo que yo vi, ahí las tallas también corren. Si usted es medium, es medium. Corren igual. Si es small, es small. Porque hay tallas que son small pero corren grandísimas. Y otras son medium y quedan pequeñas. Para mí todo lo que yo pedí, lo pedí medium y creo que la talla está perfecta. Este queda un poquito largo. Ustedes lo pueden combinar con un vestido pegado, con un short. Yo se lo voy a mostrar para que se vean lo bonito que se ve. La pieza número 3 que yo les voy a mostrar es este suéter en color verde. Muy parecido a este que yo traigo en color mostaza. Solo que este sí es un poco más grueso. Este es una talla medium también. Vean, me encanta el diseño que tiene aquí de los botones en lo que es aquí la parte de los hombros. Este es un poquito más largo que este mostaza que yo traigo. Y tampoco la tela es de esas telas que pican. Yo les digo porque yo hace mucho compré unos suéteres en este estilo y no los aguanté. Era una comezón horrible. Y eso me gustaron de estos que son bastante cómodos. Este sí está bastante grueso. Es más reducido en la parte de aquí abajo, pero queda como un poquito más así como desahogadito. Este me quedó a mí también más desahogado que este. Pero está muy bonito, muchachas. Y también está súper, pero súper económico. ¡Suscríbete al canal! La siguiente es esta blusa. Miren qué bonita que está. Elegante, muchachas. Si ustedes vieran en persona lo bonito que está. La tela tampoco se extiende, pero es de esa tela como parecida a la seda. Me gusta el detalle que tiene en esta parte de aquí para que ustedes se puedan hacer un nudo, una corbatita, un moñito, como ustedes le quieran llamar. Esto está precioso y lo que les sigue. Me encanta también el diseño que tiene en las mangas. Miren, tiene aquí un elástico que eso hace que le quede a uno en el puño así como agarradita. Esta yo la pedí en talla medium también y me quedó súper, pero súper bien, muchachas. Los colores muy fáciles de combinar con un pantalón negro, con un jean, con unos zapatos de esos que son como de puntita. Yo tenía por lo más de todos para Honduras porque yo no me los ponía. Yo siempre les he dicho que yo soy bien complicada para los zapatos, muchachas. Pero esta blusa me tiene enamorada para ir ahora a las reuniones que a cada rato yo tengo en la escuela. Cuando uno tiene hijo, ustedes saben que a cada rato hay reuniones y pues a mí me gusta ir presentable. Para eso me gustan este tipo de blusas. Esta es talla medium y también está bien económica, chicas. Se las recomiendo 100%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente es esta blusita súper básica, súper mega básica, que también está preciosa y lo que le sigue, como yo digo. A mí me gusta la parte del cuello. Aparte de los blazers, siempre les he dicho que aunque yo soy gordita y tengo más cachetes que otra cosa. Cachetes de aquí arriba. Me encantan las blusas que son así. Este es mi gusto. Este es mi estilo, pero a mí siempre desde que era una niña me han llamado la atención las blusas así. A mí me gustan estas para ponérmelas con los blazers a veces porque el blazer me disimula los rollitos. Alguien me decía que yo estoy gordita. Yo ya sé. Yo le dije a esa persona que yo disfruto cada etapa de mi vida porque la vida está hecha a base de momentos. Entonces, muchachas, a mí me cuesta mucho ganar peso, pero mucho. Entonces, a mí me encanta estar gordita. Cuando yo estoy gordita, yo lo disfruto y lucho por no bajar porque es como automático que yo bajo. Yo dejo de comer dos días normal y es como que me hagan... Y se me vienen las libras abajo de una vez. Yo lucho por mantener mi peso. A mí me gusta estar gordita. Cada quien es diferente. Y lo malo de cuando uno está gordita es que esta blusa blanca a uno como que le marcan todos los rollitos, pero no importa. No solo las personas que son flacas, ni solo las personas que tienen un cuerpo esbelto pueden vestirse con colores claros. Usted póngase lo que a usted le hace feliz. Si usted se siente bella así, lo demás no cuenta. Esta es una talla... Yo creo que esta es medium. Esta también está ya medio muchacha. También está bien económica en la página por si ustedes se animan a comprar. Recuerden también que yo siempre tengo un cupón de descuento que se lo pongo aquí en la parte de abajo. La 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 la... La 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 la... La 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 la... Hey, I've got you on my mind. Yeah, you're all that I think about. You know you got me going wild. Yeah, what I want is you. Could you come a little closer. I want you by my side. And I'll try the best I can. To make you feel this way. Don't let me down, down, down. Esto fue amor a primera vista muchachas. Miren esta belleza de color, de estilo. Me encanta que no tiene mangas. Me encanta el diseño que tiene aquí con botones. Cuando yo lo vi en la página, eso fue que me entró por los ojos. El amor, que una vez me enamoré. Me encanta que está súper calientito. Miren la tela. Está calientito muchachas. Y por la parte de adentro está forrado en seda. Me gusta porque es elegante. A la vez es sexy para combinarlo con un jean y con unos botines. Esto está de infarto. Este lo pedí en talla S porque yo me imaginé que estiraba. Y qué bueno que lo pedí en talla S. Porque si lo hubiera pedido M, me hubiera quedado mucho más grande. Pero está precioso. Me encanta. La siguiente pieza es esta blusita en color negro. Me encanta esta parte de aquí. Para esto de la pechonalidad. Cuando usted quiere lucir sexy. Si usted quiere lucir sexy, esta es una buena opción. Me encanta esto de aquí. Me gusta muchísimo el diseño que tiene muchachas. Abierto de aquí. Como quien dice en sello aquí. Pero aquí arriba nada. Porque es de cuello alto. Esta tampoco extiende. Esta es una talla medium. Lo que no fue que no me gustó. Sino que yo pensé que era un poquito más alta. Pero miren. Es bastante cortita en esta parte de aquí. Hay que ponérsela para la que no nos gusta enseñar el ombligo. Con un pantalón súper alto. Para que se vea bonita. Pero está bonita. Solo que no estira tampoco muchachas. La siguiente pieza es otra que me tiene a mí enamorada muchachas. Y es este vestido en color negro. Solo que me salió bien, pero bien cortito chicas. Me gusta el detalle que tiene en la parte del cuello. Talla súper bonito. Solo que hay que ponérselo con unas medias negras. Porque está bastante corto. Tiene también en esta parte de aquí una fajita. Un cordoncito para que ustedes se lo puedan amarrar. Ustedes pueden estarle cambiando la faja por otro color. Se pueden poner otro cinturón. Me gusta el detalle que tiene en esta parte de aquí de cipe. Yo siempre he dicho que una ropa con esos cipe aquí son como... Como sexy. Provocadores. Está muy bonito. Este yo lo pedí en talla... Medium también. Y me quedó perfecto. Lo único es que está bien corto muchachas. Pero hay que ponérselo con unas panty medias negras. Para que se vea así como elegante. También está muy muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Esta muchachas es una pieza que se ve totalmente diferente en la foto. Yo lo ordené porque cuando yo lo vi a la modelo se veía súper grueso. Como muy acogedor. Y debo decirle porque yo siempre soy sincera. Está muy delgadito. Se transparenta absolutamente todo. Otra cosa es que se le caen con nada. Se le caen los pelitos. No sé cómo le llamarían ustedes. Él está bien bonito. Sí, pero me hubiera gustado que fuera como un poco más grueso. Y un poco como que más resistente. La tela está súper delicada. Parecen en... Como dicen en Honduras. Como que no va a durar mucho. Esta es una talla medio muchachas. Si ustedes les gusta. Aunque yo les recomiendo. Y les aviso y les digo que cuando les llegue a lo mejor les va a pasar como a mí. Que yo pensé que era como más grueso. Y a la hora de la hora pues no lo es. Y la última que les voy a mostrar es este suéter. Que esto esté ya que este suéter. No sé cómo le quieran llamar a ustedes. Esto sí está... Hermosa. Por lo calientito que es. Miren en la parte de adentro. Ustedes saben que yo camino mucho y aguanto mucho frío. Entonces cuando yo puedo aprovechar y pedir mi suéter. Los pido porque eso sí que yo lo necesito diario. Yo que huelo tanta pata decimos nosotros. Miren. Por dentro. Súper pero súper calientito muchachas. Me encanta el color. Es un color rojo vino le llamamos nosotros. Este es una talla medio. Me encanta porque es así peludito. Todo por dentro absolutamente todo. También tiene el gorro. Que eso lo hace. Miren el gorro está bien grande. Lo hace mucho más cómodo para salir afuera. Con estos fríos que hacen aquí en Nueva York. Y que uno no haya donde meter la cola. La cola y todo lo demás. Está muy bonito muchachas. Este sí yo se los recomiendo 100%. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchachas. Les mando todo mi amor y mi cariño. Recuerden utilizar mi código de descuento. Por si les gustó alguna de las piezas que yo les mostré. Ustedes no tienen que comprar obligadamente muchachas. Lo que yo les muestro. Ustedes pueden entrar al website. Todos los links de estas piezas. Van a estar en la parte de abajo. Pero ustedes pueden realizar cualquier compra a su gusto. A su estilo. Lo importante es que ustedes utilicen mi código de descuento. Porque así me ayuda mucho. Les mando un abrazo. Todo mi amor. Todo mi cariño. Que estén muy bien. Papá Dios me las bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.